Muy bien, estamos en HechoMitoG, continuando la campaña de comunidad, la, bueno, me acuerdo ya, la venganza de Poseidón, que por cierto, recordáis que estaba bugueada y me salía el siguiente nivel, pues ya está solucionada, vale, aquí tenéis todos los niveles que tiene la campaña, que por fin lo he podido solucionar, y como veis hay 13 y 14 niveles, creo que como veis hay 11A, 11, 10, 10A, así, todas, así que supongo que el A es el vídeo de después, así que me pasé el 1 y ahora pongo el 1A, a ver qué pasa, así seguro, a ver qué pasa. ¡Gracias! 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 ¿Sabes? No. Tengo este menú aquí es un poder raro es que es muy es un poco extraño me dice la cantidad que tengo dame un segundo vale vale tengo muchos recursos es que pronto lo gasto esto se gasta en un momento en fin bien aquí lloro voy a mandar a me está lejos me está lejos me está lejos me está lejos esto como ahora mismo hago centauros está guay la música tío me está gustando bastante esta campaña compara con otras me está lejos lege esto vulo me vale en cuanto a un cerrar me puedo hacer granjitas y ya está no 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 estoy un poco escribiendo estoy hablando de una persona en fin es lo que hay no es lo que hay así que bueno no 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 es para hoy no aquí hay que crear una macella como por ejemplo ahora vale a ver objetivos construir un centro urbano y avanzar a la edad clásica ya estoy tiene algún sobra pero si ya ha avanzado no ya estoy en la edad clásica y tengo un centro urbano no entiendo yo voy a mirar un poco a ver si encuentro algo me tomo madera tío joder la madera tío como se esfuma yo ya estoy aquí listo para el combate bueno qué hostias estoy listo ya para el siguiente objetivo pero voy a investigar un poco más a ver si encuentro algo por aquí o ahora crearé un granero un granito cuando pueda ahora por ejemplo ataque un granero y vuelvo al trabajo este se ha pido de aquí macho algo por antes a ver tío acabar esto y luego se ve con lo vuestro yo sigo esperando un poco ahí cuando por aquí bien mira aquí hay enemigos entendido en teoría debería venir ejios a ayudarme pero no me viene aquí nadie no son pocos hombre hostia puta no son pocos a correr saich no son pocos tiene mucho arquero no son pocos no son pocos no son pocos no son pocos corre entamuro corre por tu vida vale centauro lege orthos orthos orthulome orthos orthulome orthulome orthouro voli bien pues he ganado la pelea a todo esto gané la pelea fácilmente de más fácilmente Bien, igual debería hacer más gente en la comida. Debería, no. Tengo que hacer más gente sí o sí. Tengo que hacer más gente sí o sí. Una comidita. Uno más sí puede ser. Y luego, más gente a la madera. Tengo poquísima gente en la madera, por cierto. A curarse. Esta unidad es... Dios, tío. Esta unidad es muy, muy buena. Muy, muy buena. A mí me encanta mucho. Son mega baratos, se hacen súper rápido y curan. Son lo que les faltaba a los griegos, tío. Un tío que cure. De verdad, es lo que les faltaba totalmente. Lo hicimos. Es lo que le faltaba, tío. Lo hicimos. Bien. Vamos a seguir esperando por aquí, aunque hay. A ver si encuentro algo más por aquí. Oye, que sé. ¿Este qué estaba haciendo? Aparte de nada, porque estaba aquí en paraís. Metales. No, tú vas a hacer aquí ya la parte de... De... De cuartel y todo eso. Me falta madera. Mucha madera. Voy a hacer cuatro más en la madera. A ver si tengo diez. Y va de lujo. Procege. Vullo. A ver que hay por aquí. Vamos a guardar. Ahí está. A ver que hay por aquí. Igual hay que encontrar algo interesante. Vamos a verlo. pero debería venir mis compañeros no tengo esto ya hecho edad clásica ya está no es mucho ciervo hay mucha madera por lo visto esto es maravilloso muchísimo oro mucho mucho oro bueno es saberlo igual envía pegaso por qué no que venga pegaso a explorar un poquito no es una enemiga este centro bar va a ser mío no sé ya lo digo ya pero hasta el mar hasta aquí estés en su mano que te pidas vale a ver pegasito por dónde vas por aquí super rápido a ver si encuentro la bandera Corre Pegaso, mira que malo, interesante. Interesante. Encuentro aquí, rayas, Dios, es gigante su fortaleza, es gigante su fortaleza, aquí hay más todavía, wow, está plago de gente esto, más torres, más cuarteles, mucho ciervo, han puesto ciervos a conciencia, hay mucho cuartel, mucha mierda, esto va a ser mío por supuesto. Ahora voy a avanzar a la edad, voy a avanzar a la edad de la Hidra. Y este, está aquí parado, es que está parado ahí. Y esto, un montón de campos, está casi muerto mi Pegaso. Y estos tío, Dios, está plago de enemigos tío, es esto. Guau, otro centro humano. Hostia, no sé cómo haré esto, eh. No está culo. Bueno, sí, sé cómo hacerlo, tranquilamente, pero... La puta madre, macho, está plagado de enemigos. Uy, de... Vale, pues nada, hay que ir avanzando, ¿no? Así que, voy a hacer más cuarteles. Otro campo de tiro. Vale. Bien. Y el Pegaso ya puede morir en paz. Vale. Una Hidra. Gracias. Dioniso. Bien, tengo aquí el centro humano. Ahora el aldeano volverá al trabajo, supongo. Ahí está. ¿Cuántas rezas? ¿Cuántas rezas? Gracias. Muy bien, vamos a mejorar los recursos. La obtención de recursos. No tengo nada en Almería. Qué raro. Tendría que tener alguna mejora, ¿no? En la heredadía. ¿Y los barcos de Eji o qué? Para... Para... Quien no te diga, ¿no? A mí no. Qué raro, macho. No tengo mejores ni nada. Vale. Vale. Bueno, pues nada, hay que ir avanzando, ¿no? Vamos a ir... Asediando... Claro, es que si no me han dado el objetivo, ¿qué voy a hacer, tío? Supongo que mata a todo el mundo, ¿no? Lo único que puedo hacer. ¿No? Llego yo, no sé. Es lo único que se me ocurre hacer. Así que... Vale, así que hacer. Voy a... Construir aquí... Más de estos. Para que no falten. Y tú vas a ir aquí y vas a hacer... ¿Una fortaleza? No. Dos. Como tengo mucho oro por aquí, da igual el mercado, ¿vale? El mercado ahora mismo es bastante secundario. Porque me sobra el oro, sinceramente. Me sobra bastante. Así que voy a hacer más gente para las minas. ¿Cuánto más? Rostagma. Vale, el oro está cuando me llegue. Ahora. Y ya está, sinceramente. Pues eso. Hay que ir avanzando. Voy lento, pero seguro. Hay mucho. Hay mucho. Como dice en el título. Hay muchos recursos. Hay tiempo de sobra. No me ataca nadie. Lo cual me pone un poco... No sé. Estaría guay que alguien me atacase, sinceramente. Me gustaría. Que me atacas a alguien. Estaría guay, ¿no? Que me atacas a alguien, ¿no? Espera. Este que haga... Vale. A ver. Tú. Hace esto. Y luego vuelve al trabajo. Eso. Eso. Vale. Cuanta más población, mejor. Cuanta más población, mejor. Vale. Nunca hago caballitos. No son míos, ¿verdad? Vale. Estoy en la edad máxima. Edad máxima. Edad máxima. Vale. Vale. Otra vez a... Ahora haré catapulta cuando me llegue. Y de lujo. ¿Llegará con vida? ¿Esta ya no? ¿Llegará con vida o qué? Ya veremos. Ya veremos. Vale. Haré dos hotes a saco. Ahora se creará aquí la... Atalanta cuando haga todo eso. Cuando quiera el juego. Dos hotes. Pesados. Vale. Catapulta. Tengo mucha población. Demasiada población. Puedo hacer un ejército increíblemente grande. Así que genial. Puedo hacer un ejército muy grande. Muy, muy grande. De verdad. Enorme. 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 Este va a irse a... Aquí por ejemplo a hacer un mercado. Super... Lejos. Metales. Super, super lejos. Vale. Más catapultas. Más tosotes. Un poco más atacamos. Igual atacó esta ciudad. Vale. Está más protegida. Bastante más. Puedo probar. Puedo probar. Puedo probar. Puedo probar. Puedo probar. Vale. Vale. Prótenlo en la pausa. Vale. Hace unas cosillas. Y envuelto. Y ya está. No pasa nada. A ver. Qué iba a hacer. No me acuerdo ya. Ah sí. Atacar. Bueno. Iba a atacar este poblado. Pero... Voy a atacar el grande. A ver qué pasa. Tengo dos catapultas. Así que no... No hay fallo. Vale. Creo que voy bastante sobrado. Creo que voy bastante sobrado. Así que... Veamos qué pasa. Y, a partir de no ¿Veis? Aparento, ¿no? Tampoco que sea muy complicado no hacer esto. Va por ellos. No me llega en serio. Vamos a andar. Hostia, un Tauro. Un Trireme. De momento muy sencillo. Voy bastante lento porque me gusta jugar así, pero... Esto realmente es muy sencillo. Y con dos catapultas, eh. Llevo a traer cinco. Vamos, toca en dos segundos. Así de claro. Atrás, tío. Atrás. Hostia, los que hay, tú. Atrás. Nonno los atras. Otro persona. Otro persona. Otro persona. Un Tauro Hermano. Otro persona. Obografierungsos. Ahí va la Hidra, que loca, está loca la Hidra, voy a errarse un poco sin que ir creyendo. Esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Tiene mucho barco, tío. Tiene mucho barco, pero bueno. Tiene mucho barco. Tiene mucho barco. Entonces, pues ya estamos listos. ¡Oh, mira! Usan las criaturas de Posidon para destruir los barcos enemigos. Son carcinos. Es más raro, macho. Carcinos, hidras, hidres de agua. Una estila. Estila. ¿Qué pone? Arrarse a la fortaleza del paso. Eso está hecho, hombre. Eso está hecho. Leige, muertos. Esto está hecho. Bien, pues al lío. Compe la puerta y al siguiente. Me va a estar lagueado el juego. De todo lo que tengo aquí. Vale, al lío. No, 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 no. El lío... El lío... El lío... El lío... Así, pero no sé. ¿Para que las quede? Oh, me han reventado la catapunta. Me he fijado en eso. Es que me va hasta la leado de la gente que tenía. Sí, por favor. Otro once. Más armadura. Aumenta bastante la armadura. ¿Cuánto? No pone cuánto. Pero mucho. Oh, no, tienen corosos. Qué ventaja. Tienen corosos las putas, eh. Vaya masacre, tú. La puta madre. Me falta... Oh. Se me ha acabado el oro. Uy, casi se me crashe el fuego, tío. Voy a guardar la partida. Vale, me quedo sin oro. Voy a guardar el oro. Voy a guardar la pinta. Voy a guardar el oro. Voy a guardar el oro. Voy a guardar el oro. Vale, estos locos. Locos todos. Vale, atrás. Ah si no, si adelante. Qué hostia atrás. Qué hostia atrás. A ver qué tal va esto. ¿Cuánto gana cada viaje? 97. Puede ser peor. Siempre puede ser peor. Vale, esto marcha. Esto marcha de puta madre. Bien. ¿Y ahora qué? Deriva las torres de las aldeas. No me ha hecho otras cosas. Vale, pues nada, marcha atrás. Marcha atrás. Ahora me he empezado a curar un poco. Estoy un poco de la mierda. La verdad. Me he quedado sin recursos. Vaya hombre. Creo que ya puedo ganar con todo esto, pero bueno. Creo que ya puedo ganar con todo esto. Claro. Trabajarle. Y Nerd. Podránами que tuve, estarás más beber мод business. Tú también otras rojas de infierno. Lo jamás más. Cabe. Bueno, estamos yendo, cojo a todo el mundo y al lío, venga, estamos pagando, es que realmente soy muy, 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 muy lento tío, tengo un montón de peña y estoy aquí parado curándome tío, los veis y gánales, lo normal es reventarles, da igual, tengo un montón de recursos, tengo recursos prácticamente infinitos, vamos a ganarles, ya está. Aquí ya está, luego tiene más misterio este, no tiene misterio, como uno, se va lento el juego porque hay muchos, mucha gente, hay muchas construcciones, hay mucha gente por todas partes, hay mucho mapa, y el juego se la vea, o sea, a por ellos, esto es mega fácil, esto es mega fácil, ¡oh, milicianos! Dios mío, ¡ah no, puedo reventar! Bien, pues solo queda la torre de allí, queda. Bien, pues solo queda la torre de allí, queda. Bien, vámonos, de caza. Voy a guardar la partida, pues acaso... ¡Dios! Tengo más que antes incluso. ¡Oh! Mira la ira, tío, la ira con cinco cabezas. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué burra! Edumos! ¡C veggie arrepentía! Vaya, eh be 갑 mean? Maradios! Vale, hay que destruir... hay que destruir las torres. Aquí 2,했어요. ¿ basically hay que destruir las torres? Ê, por favor. Cange. ¡E slam! 8, backs. 9, 12, downside 6, relax. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, esta torre. Si, son milicianos, por dios. Son milicianos. Bueno, última torre. Y ganamos ya. Y bien, he ganado. Bueno, pues ahora veremos el 2A, el vídeo de esta campaña. Se me ha bugueado al parecer. Lo cual es normal. Así que hago alt F4, salgo del juego y voy a entrar. Otra vez. Es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Ahora, si carga esto algún día, que nos puede tardar bastante. No sé por qué. ¿Por qué le cuesta cargar? Ahora, gracias juego. Tú siempre ahí. El límite. A ver. Campaña. Campaña. Muy bien. El 2A está aquí. Debo comenzar. Me he equivocado ahora mismo. La lié La lié un poco Es que me lia, joder Hay que matar a Ajax, enserio, a ver tí, me gusta Ajax Bien, pues parece que hay que matar a Ajax, así que en el siguiente vídeo lo veremos Que os haya gustado, hasta pronto, adiós